¿Quieres crecer un pelucado para que vea un salto chino, no? Sí, güey. Los bajos son hermosos y va a venir. Chicago, Illinois. Dos semanas salieron de trabajar y en el trabajo. Sí, sí. Ay, ay, ay. Tienen un sorprendido que no esperaban de hacer la cosa. Difícil de creerlo. Afortunadamente, todavía hubo rico. Vean qué bonito. ¿Sabes qué bonito? Un pachincito. Están acá con el pachincito. ¿Estás chingido? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Esto se va a aportar a mano, porque con una foto luego luego lo voy a poner a Facebook. ¿A poco? Sí. El otro, ¿no? Vamos a la foto y ¿quieres compartir la Facebook? Sí, sí. No, 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 no. ¡Ay, güey! Sí, un chingón. Sí, güey, era todo blanco. Que caiga en México un día así, güey. Se mueren, güey. Se mueren todas. Si no, más tantito cae de nieve ahí en el levado de Toluca. Ya se están muriendo, imagínate. Se emocionan con un poquito de nieve que caiga ahí. Brincando los chamaquitos andan ahí. Vente aquí, güey, que hay un chingo de nieve. Nadie sale. Fuera en México están todos corriendo afuera. En el caro del Chaparro. ¿Qué es el Chaparro? El Chaparro de... El Chaparro de... ¿Y ese coche de aquí no puedes salir? ¿Te crees? ¿O si no? Si no sé que estábamos caliente. Si mi coche no había puesto los galitos nuevos. Sin ti no sé continuar Bueno hermanito, te veo muy llena Aquí paga hermano Vamos señor